¿Has pensado en dejar Facebook que abrió una cuenta en TikTok? ¿O que Facebook ya perdió su encanto y que es para otras generaciones como la de tus papás? ¡No! Déjame contarte que en los últimos meses, más de un millón de personas abandonaron la red social de Mark Zuckerberg, provocando que Facebook perdiera el 24% de su valor en la bolsa, esto de acuerdo con el más reciente informe de la compañía entregado a sus accionistas. En esta cápsula de lo que sigue, te cuento qué ha provocado esta mega caída y por qué han crecido tanto otras plataformas como TikTok. No es un secreto que Facebook está perdiendo usuarios. Desde hace años, la llegada de plataformas como Instagram, WhatsApp y Snapchat comenzaron a desafiar el crecimiento de la que era la red social más grande en la historia de Internet. Filtraciones internas de la compañía han mostrado cómo literalmente han huido sus usuarios más jóvenes, sobre todo los adolescentes. ¿Y qué hizo Facebook al respecto? En un inicio, Mark Zuckerberg comenzó a imitar lo que hace en otras redes. Por ejemplo, de Twitter y de Snapchat, copió los hashtags, pero también fue más allá. Compró a WhatsApp e Instagram en transacciones millonarias, ya sabes. Si no puedes con el enemigo, únetele. Comprar y copiar otras redes le funcionó por algunos años a Zuckerberg, pero no se imaginó que una nueva red social como Musical.ly comenzaría a crecer entre los adolescentes, a quienes encanta compartir videos cantando y bailando canciones. Quizás recuerdes que en 2016 cerró Vine dejando un vacío entre los usuarios que amaban compartir videos cortos y así la aparición de esta nueva red social abrió un espacio para los jóvenes que querían seguir disfrutando de este tipo de videos mudándose de inmediato a Musical.ly y también llamando la atención de los creadores de otra plataforma que comenzaba a ser muy popular en China. Sí, me refiero a TikTok, una red con un novedoso algoritmo para recomendar contenidos que complementaría muy bien a Musical.ly. Pasaron los meses y Bitdance, la compañía dueña de TikTok, decidió comprar a Musical.ly y ya fusionadas pasaron de tener 271 millones de usuarios en 2018 a 500 millones a finales de 2019. Aparte, la llegada de la pandemia de COVID impulsó a la plataforma logrando que tuviera un crecimiento de más del 33% en el primer trimestre del 2020, aumentando a sus usuarios de entre 15 y 25 años en un 180% y teniendo en ese periodo 300 millones de descargas de acuerdo con estatista. ¿Y qué pasaba mientras TikTok crecía? Facebook entraba en crisis. En octubre de 2021, la ex empleada de Zuckerberg, Frances Hogan, filtró a la prensa los llamados Facebook Papers, donde en mensajes internos se mostraba la preocupación de los ejecutivos de la compañía por la pérdida masiva de usuarios jóvenes y adolescentes y también revelando que nada hacían para evitar el daño psicológico que les provocaban productos como Instagram. Una cosa ha llevado a la otra y en el informe más reciente de Zuckerberg a sus inversionistas, el joven magnate culpó a su competencia de la huida masiva de usuarios y su compañía perdió el 24% de su valor. Esta es la primera vez en la historia que Facebook pierde más usuarios de los que gana, iniciando así la pérdida del dominio de las redes sociales que mantenía desde 2004. Increíble, ¿no? Como viste, imitar y comprar otras redes le permitió a Zuckerberg retrasar más no frenar la caída de Facebook y a plataformas como TikTok que están ocupando el lugar que la veterana red social tuvo durante años. ¿Crees que estamos presenciando el final de Facebook? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta cuarta cápsula semanal de Lo que sigue y si te gustó el video no olvides darle like y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.